Hoy el set de PeopleVIP se viste de fiesta porque tenemos la visita de los chicos de CNCO. Bienvenidos chicos, con una energía. ¿Cómo están hoy? Es viernes, estamos acá celebrando un poco. ¿Cómo van? Bien, bien, bien. Gracias a ti por tu tiempo, gracias por esto y gracias a todas las CNCOs también por todo el apoyo. Yes, chicos, si ustedes vienen con un nuevo video de Hey DJ, yo me la sé toda, yo soy fan, yo soy fan. Hola. ¿Cómo les fue en la grabación de este video? Pues muy bien, estuvimos grabando ese video allá en México junto a Yandel. Fue una experiencia súper cool compartir con un artista tan grande como Yandel, pues fue una experiencia yo creo que única y aprendemos muchísimo. Chéverísimo, y de repente tiene alguna anécdota, algo que pasa así tras bastidores que no se ve en el video, por supuesto, pero algo chistoso tienen que tenerlo ahí. Yo creo que fue que nos íbamos a meter en la piscina. Sí, nos dijeron que íbamos a meter en la piscina, pero al final del día... Nosotros nos levantamos como a las 5 de la mañana, preparados. Nosotros súper listos y emocionados de entrar en el sitio. Haciendo ejercicio para vernos así. Nosotros duramos una semana haciendo ejercicio tratando de bajar de peso, ¿qué sabes? Y ponérselo ejercicio para la piscina. Y para el video. Y ya cuando ya estamos terminando la cosa, todo el mundo, ¡pa la piscina! Ah, sí, en sí. Sí, en sí se va. Sí, en sí se va. Gracias. Gracias, ustedes van para la otra. A dormir. ¿En serio? ¿Y ustedes? Ajá. Nosotros duramos, oye, no comimos nada por una semana, muchachos. The next video will be. The next video. Pero ahí vamos. ¿Con quién nos gustaría cantar un reggaetón lento o bailar un reggaetón lento? Bailar. 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 Camila cabello. Sale Naomi. Ariana Grande. De hecho, vamos a estar con Ariana Grande en Costa Rica. Así que... Ah, buenísimo. Chévere. Vamos un poquito a hablar sobre las giras y las promociones que tienen próximamente. Estamos en tour con Enrique Iglesias y Pitbull. Oh, my God. Ya casi, ya después de aquí vamos para Canadá. Terminamos allá y después comenzamos la segunda pila de nuestro tour, el más allá del tour. Vamos a estar por Perú, por Costa Rica. Costa Rica. No, para México. Tenemos cuatro fechas en México. Chile. Después de diciembre. Ajá. Después comenzamos la segunda gira de Enrique, la segunda pila, que va a ser como en septiembre, algo así. Y estaremos por ahí por Boston y por Estados Unidos. Las Vegas. Ajá. Y después en diciembre tenemos el 16 de diciembre en Argentina y el 9 en Chile. Y agregando lo que dice Rich, estamos trabajando también en nuestro álbum. Nuestro nuevo álbum, que todavía no tiene fecha, pero estamos trabajando en eso y nos llaman todas las redes sociales para que sepan... Ahí vienen muchas cosas bonitas. Cuénteme a lo mejor la experiencia, Indy. Yo quiero escucharte. La mejor experiencia. Pues, Dalto. Bueno, yo vine de Cuba con mi mamá y mi hermana, llegué a Miami, a Tampa, perdóname, y pues vi el casting. A mí siempre, cuando era chiquito, siempre me gustaba la música. Y un día se me presentó el casting y vi el casting con mi mamá. Estábamos viendo la televisión normal y apareció. Y lo vimos y yo le dije a mi mamá, ¿y qué tú crees si yo audiciono? Y ella me dice, ¿tú atreves? Pues yo nunca había hecho nada así. Y yo le dije, no, pues sí. Y entonces me apunté, audicioné, mandé un video y pues me acertaron. Fui y entre 10.000 personas, eran muchísimas. Yo veía, me acuerdo que fui a la audición y veía gente con guitarra, con piano, y yo nada más con un par de un tífono y decía, ¿pero qué yo hago aquí? Pero bien loco, todo esto que nos ha pasado, la verdad que es increíble. Y nunca me lo imaginé que pasara. Es bien loco. ¿Alguien se puede relacionar con esa? Creo que todos, la verdad. Sí, todos, en verdad. Nos creímos todos. Yo estaba en New Hampshire trabajando, tenía cuatro trabajos y casi no iba ni a la escuela y la cosa, siempre trabajando para ayudar a mi mamá, que estaba enfermita, mi papá. Y esa cosa. Y nada, y se presentó la oportunidad de la banda. Audicioné para La Voice primero y no lo hice. Y yo, ah, no, esto no es para mí. Y después llegó la banda como a los tres días, audicioné y gracias estoy aquí cumpliendo mi sueño. Gracias. Y tienes una personita por quien luchar también. Sí, también. Felicitaciones por eso. Cuéntame tú. Bueno, yo, un día mi mamá me contó, dijo que había una banda que se iba a formar. Yo, en principio, no le presté mucha atención, pero la segunda vez me contó, me dijo que Ricky Martin, Simon Cowell, Laura Palsini, Alejandro Sanz, we're going to be a part of the show. Así que dije, let's try it out. Audicioné con una canción que me enseñó mi abuelito. Y nada, le doy gracias a Dios y a toda la fan que votaron por nosotros y ahora estamos aquí. Eso es lo que amamos. ¿Recuerdas la canción esa de la audición? Sí. ¿Cuál fue? Cien Ovejas, fue una canción clásica. Y con tremendos mentores también que les tocó en el show. Cuéntame tú. Pues mira, yo estaba en Ecuador y a los 18 años decidí mudarme a Estados Unidos. Empecé a trabajar y en ese lapso de tiempo que estaba trabajando, vi el show en la televisión y me animé porque estaba Ricky Martin y audicioné con una canción de Ricky Martin que se llama Tal Vez. Y te cuento que en la audición hasta se me olvidó la letra de la canción, tan nervioso que estaba. Pero gracias a Dios audicioné y con el apoyo de mi familia estoy aquí. Cuéntame. Yo pues nada, yo estaba en Puerto Rico y estaba en la escuela. Siempre soñaba con querer ser cantante, pero mi familia es de una familia de músicos. No se saben lo difícil que era. Y en ese momento acababa de terminar la escuela y me estaban preguntando, o sea, ¿dí él qué va a estudiar? Y yo, pues no sé, yo quiero estudiar música. Saben que la música es difícil ambiente y... Pero encontraste el apoyo de tu familia porque era también... Claro. Cuando encontré la oportunidad de la banda, pues yo rápido pensé en audicionar, se lo dije a mi mamá. Mi mamá me llevó y nunca pensé llegar tan lejos hasta aquí y gracias a Dios, aquí estoy. Y aquí están ahora volando por el mundo, chicas, qué bueno. Un orgullo también llevando el nombre de varios países, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, México, y Cuba, por supuesto. Y Colombia, bueno, yo voy a hacer, ¿me aceptan como la sexta? Claro que sí. No, pero ya el nombre no iría, ya sería como seis, no, olvídese. Sexto. Gracias, gracias chicos por estar acá con nosotros. De nada, mi amor. Gracias a ti, mi amor.